17 es el número de esta semana, corresponde a los billones de pesos que se pierden al año en Colombia por corrupción. La cifra la entregó el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, quien avaló el proyecto de prohibir la caza por cárcel para funcionarios que se roban los dineros públicos.